El Tribunal Supremo Electoral ya juramentó a los miembros que conformarán las mesas de trabajo para iniciar el escrutinio final de las elecciones del 4 de febrero. 49 mesas nacionales y dos en el exterior se encargarán de contar voto por voto de las urnas para diputados de la Asamblea Legislativa y se dará continuidad al conteo de papeletas presidenciales, de las cuales solo falta el 30%. El escrutinio final 2024 contará con el soporte de la base de datos provenientes de la tecnología informática de apoyo empleada en el escrutinio preliminar, practicado por cada Junta Receptora de Votos, lo que aporta un valor agregado de calidad para el desarrollo del escrutinio final. Amén, que todo tenemos también en físico, como son las papeletas. El magistrado del ente colegiado, Julio Olivo, se refirió a los factores que desencadenaron fallas en el sistema para contabilizar los votos, situación que generó el descontento de los partidos en contienda. El hecho que el sistema no transmitiera las actas, algunos dicen que sí funcionó el sistema de transmisión, procesamiento y divulgación, o sea, no tenemos, no es un problema también, digamos, radical el hecho que no se hayan metido siquiera el papel de seguridad, ¿verdad? Claudia Ortiz, acompañada de miembros del partido Vamos, Nuestro Tiempo y Arena, presentaron un escrito donde exigen a los magistrados la transparencia del traslado de papeletas y hacer de forma pública el conteo. Señalan al Tribunal Supremo Electoral de actuar a favor de nuevas ideas. Uno, brindar un informe técnico que garantice esa cadena de custodia. Dos, que se implementen medidas especiales para resguardar las urnas y las papeletas de votación. De manera que se garantice dicha cadena de custodia no solo en su resguardo, sino en su traslado al lugar donde será el escrutinio. Queremos garantizar que realmente en esas cajas siga la voluntad popular expresada por el pueblo en las urnas. También que se garantice la presencia de representantes de partidos políticos. El diputado Ernesto Castro respondió a estos cuestionamientos. Nosotros debemos de entender que el que pierde siempre va a tener algo que reclamar y siempre va a reclamar. Está bien, pues. Nosotros vamos a pelear en ese conteo de cuando se abran las cajas hasta el último voto y vamos a pelear para que esa voluntad del pueblo salvadoreño sea respetada. El Tribunal Supremo Electoral reveló a través de un comunicado que acordó suspender la reapertura de centros de votación para el sufragio desde el extranjero que tenían previsto realizar. El conteo se realizará en un hotel de la capital en las próximas horas y se espera que concluya antes del 3 de marzo, día de las elecciones municipales y del Parlacen. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.